Estamos Vanessa y yo, que Vanessa, no sé si creo que no la conocen, no, porque es la Facu. Así que ella también es profe de nuestra materia. Igual la Vane nos va, bueno, por ahí va a participar, pero sobre todo nos hace el apoyo técnico para la videoconferencia. Bueno, por ahí no sé, a lo mejor, Vane, me parece que estaría bueno a lo mejor mencionar algunas cositas sobre cómo funciona, porque no sé si otros la han usado, y más allá de que se mandó un tutorial, y bueno, me parece que está bueno como decir cuáles son las reglas de funcionamiento para que todos sepamos. Bueno. Dale. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. En principio comentarles que vamos a estar más o menos una hora con esta actividad. Recomendarles que los que están en la computadora, porque los del celular tienen como otra lógica de navegación, pero los que están desde la compu, pueden ir con el mouse para la parte de abajo de la pantalla y hacer clic en participantes, y ahí van a ver quiénes son las personas que estamos en este momento en la videoconferencia, y si hacen clic en chat, también se les habilita una ventanita que es a donde nos estamos escribiendo, ¿sí? Si ustedes quieren hacerles algunas preguntas a Karina, lo podemos ver desde esa ventana, desde el chat, o si no, en participantes, si ustedes ven, al lado de la ventanita, al lado del nombre de ustedes, hay una herramienta que dice levantar la mano, y eso también lo podemos usar. En principio, por una cuestión de orden, digamos, van a estar todos enmudecidos, voy a tratar de que estén todos enmudecidos, sin audio, y es para que no haya tanto como ruido de fondo, ¿sí? Pero ustedes claramente pueden, cuando quieran, conversar, digamos, con nosotras, así que les habilitamos el micrófono cuando lo necesiten, o también por chat los estamos leyendo, ¿sí? Vamos a estar una hora trabajando, estaría bueno que se habiliten las cámaras como para verlos, para poder identificarlos, y bueno, y vamos a comenzar, Cari, en un segundo. Empecé a cerrar la ventana porque tenía ahí mucho ruido de afuera. Perfecto, yo me mudezco y empezás. Bueno, bárbaro. Bueno, este tutorial es una tutorial de repaso por el parcial, ¿no? Así que, no sé si alguien tiene como dudas así en particular, que las podemos ir viendo, pero si les parece, lo que yo traje fue como algunas cositas así como mínimas, para que repasemos de qué temas entran, qué material entra, y bueno, y algunas referencias breves como para poder tener en cuenta eso. Así que yo ahora lo que voy a hacer es mostrarles una presentación que tengo con ese material. Ahí, Bane, necesitaré que me habilites para que pueda... Ahí está. A ver, supuestamente, ahí creo que se ve. Sí, ahí estás. Ahí está. Perfecto. ¿No? ¿Ahí lo ven? Sí, sí. Bueno, esto no dice nada, primer parcial dice. Ahí está, ahí pasamos. Los temas del primer parcial. Los temas que entran en el primer parcial, como para que quede bien claro qué es hasta dónde tenemos que estudiar. Primero tenemos el eje 1 completo, ¿no? Que es, tenemos el eje 1, que va completo, y del eje 2 solamente vamos a ver los problemas epistemológicos, ¿no? Sería como la primera parte de ese eje. No vamos a ver en detalle las características del positivismo, del interpretativismo, solamente, primero, la conceptualización de epistemología y los problemas epistemológicos. Vamos, como para hacer un, yo hice como un punteo, que no necesariamente es el punteo del programa, pero sí sobre algunas cuestiones que a mí me parecían importantes como para que ustedes pudieran estudiar orientados de alguna manera, ¿no? En el caso del eje 1, nosotros lo que tenemos es una discusión sobre la modernidad y el surgimiento de las ciencias sociales. En esa discusión reconocemos dos visiones, la visión crítica y la visión estándar. Es bien importante que ustedes puedan comprender cuál es la diferencia en el planteo de cada una de estas visiones, ¿no? Poder diferenciar la visión crítica de la visión estándar. Para eso nosotros tenemos, esto tal vez no está tan claro en el, digo, no va a aparecer con claridad del estudio, de los textos que tenemos de distintos autores o de la guía de estudio. Pero sí, en el aula virtual, el material que tenemos del aula virtual, lo que nosotros llamamos recorrido, ¿no? Ahí ustedes tienen una serie de materiales que justamente lo que intentan es marcar esa diferenciación entre la visión crítica y la visión estándar, ¿no? Entonces, esa como primera cuestión, ¿no? Poder entender cómo la visión estándar plantea una lectura de la historia y en esa lectura que hace la historia, ¿no? Que la piensa como una sucesión de hechos, cómo las ciencias sociales surgen a partir de esa... Tengo, perdón que me distraje porque tenía ahí como un avisito que había alguien... Ah, alguien acá dice que no escucha. Ah, dice cómo es la modelía del parcial. Bueno, ya esperen un ratito que... Repasamos los temas y después vamos a la modelía del parcial, ¿sí? Que esa era otra cosa, que me olvidé ponerla acá en los filmines, pero que también lo vamos a revisar. Bueno, entonces decíamos, ¿qué es importante esto? Poder comprender esa diferenciación que hacen de cómo se lee la historia y a partir de ahí cómo se inscriben distintos hechos y se ponen en relevancia distintos hechos que le dan un sentido a la modernidad y que entienden a partir de ese sentido histórico un surgimiento de las ciencias sociales. Para la visión estándar podríamos como sintetizarlo en esta idea de que las ciencias sociales surgen a partir de esa evolución del pensamiento, ¿no? Del avance de las ciencias, de cómo las ciencias naturales marcan una manera de entender y en el caso de las ciencias sociales van a surgir a partir de esto, de la necesidad de estudiar las problemáticas sociales que van surgiendo principalmente en el siglo XVIII y siglo XIX, pero a partir también de ese mismo como avance del pensamiento intelectual, ¿no? En el caso de la visión crítica va a ser diferente el planteo, ¿no? Y que ahí vamos a avalarse. Entonces, es importante esto, que podamos distinguir esas dos visiones, pero a su vez poder identificar en cada una de las visiones cuáles son las características que toman esto. Lo histórico, la manera de entender las ciencias y la manera de entender los hechos que se van sucediendo, ¿no? O que son detonante de las transformaciones y los cambios, ¿no? En el caso de la visión crítica, también ahí es importante que nosotros podamos reconocer a qué se refiere con una visión crítica, que ahí nosotros tenemos en el material también una referencia a eso, para entender qué cosas vamos a estar mirando, y poder meternos en Wallerstein, en los planteos que hace, y en Wallerstein en particular identificando, algo que yo ahí les puse, los conceptos claves que trabaja el autor. Porque muchos, lo que hacen es leer Wallerstein, así como en términos de literatura, ¿no? Podríamos pensar, ¿qué es contar lo que Wallerstein cuenta? Por eso uno lea Wallerstein, es un texto como bastante accesible, y uno lo puede hacer como una entrada en el texto, como de... Todavía no... ...de entrar a una... ...a una historia más tipo literaria que la otra otra vez. Pero pensemos que Wallerstein está marcando una serie de elementos centrales para poder entender que... ...el que está planteando un cierto surgimiento, pero una cierta clave... ...de... Voy a poner hoy a la noche o mañana temprano, así ya te puedo... En cierta clave se suscribió para la ciencia social, ¿no? Y ahí entonces es importante que entendamos por qué Wallerstein pone en relevancia las ideologías como una institución, ¿no? ¿Por qué las ideologías ahí aparecen con fuerza y qué tiene que ver con poder entender la implicancia que tiene la ideología liberal en la construcción de la historia de ese momento, ¿no? Porque después esa ideología liberal va a ser central para poder entender las características que adquiere el surgimiento de las ciencias sociales, ¿no? Que Wallerstein la va a denominar institucionalización de las ciencias sociales, cómo se da ese proceso, con una fuerte influencia de la ideología liberal. En una disputa con las otras ideologías, pero es importante ahí que comprendamos esas implicancias que la perspectiva liberal imprime sobre las ciencias sociales, ¿no? Y por lo tanto, y que se manifiesta en términos históricos por el sostenimiento del sistema capitalista, ¿no? De cómo va avanzando el sistema capitalista y cómo la ideología liberal va marcando como mojones para sostener ese funcionamiento. Y ahí aparece este concepto del cambio, ¿no? De esa idea del cambio normal o de la normalidad del cambio. Que también es importante que lo tensionemos, que no pensemos que, bueno, los liberales lo que quieren es que la sociedad cambie y progrese. Bueno, que no naturalicemos, Wallerstein nos invita a no naturalizar ese concepto, sino decir, bueno, esa idea de ese cambio que es normal, en realidad no es que es un cambio que sucede porque sucede. Justamente, justamente lo que nosotros, Wallerstein estaría criticando la visión estándar sería esa normalidad del cambio, ¿no? Entonces, pensar cómo nos importa poner en tensión esa idea de la normalidad del cambio, ¿no? Que ese cambio en realidad es un cambio dirigido y ordenado y articulado desde la ideología liberal y poder generar un control de ese cambio, ¿no? Bueno, esas serían como las cuestiones centrales que nos interesa en ese eje 1. En el caso del eje 2, lo que... Hay alguien que me está rayando el PowerPoint, que no sé quién es, está probando. En el caso del eje 2, vamos a trabajar, ¿no? Dijimos sobre, primero conceptualizar, lo que nos vamos a meter en el eje 2 va a ser en pensar las ciencias, el conocimiento científico, ¿no? Y entonces, poder identificar qué características tiene o qué requisitos tiene que tener un conocimiento para que sea un conocimiento científico, ¿no? Y de eso se va a ocupar la epistemología, ¿no? De pensar o de estudiar cómo se produce el conocimiento científico, qué características tiene que tener, bajo qué metodologías, ¿no? Bajo qué condiciones o qué discusiones nos vamos a dar para poder producir ese conocimiento, ¿no? Nosotros, lo que vamos a hacer va a ser avanzar en los problemas, las discusiones o los debates, que es lo que nosotros llamamos problemas epistemológicos principales, centrales, que hacen a definir una manera de producir conocimiento, ¿no? Nosotros vamos a distinguir como dos perspectivas principales, que por un lado va a ser el positivismo y por otro lado interpretativismo, y que las vamos a trabajar desde una primera entrada, que vamos a hacer, que es lo que entra en el parcial, desde dos problemas epistemológicos, ¿no? Uno, que es el de la unidad epistémica, y el otro de las relaciones entre las condiciones de producción del conocimiento y las teorías científicas. Y por otro lado tenemos un tercer problema epistemológico que hace referencia a un tercer debate, que es el del individualismo-lismo. La pregunta ahí es, ¿cuál es el punto de partida para producir conocimiento? ¿Desde qué lugar parto de lo social, de eso social, que voy a estar mirando, a dónde voy a estar poniendo centralidad en lo social, para poder explicarlo? Si en el individuo o en las estructuras sociales, ¿no? Es una unidad que me permite explicar ese devenir social, o las estructuras sociales son aquellas que me van a dar cuenta sobre las características que tiene una sociedad y por qué sucede lo que sucede, ¿no? O por qué el hombre actúa como actúa, en definitiva. ¿No? Ese va a ser el tercer problema. En cuanto a los materiales de estudio, bueno, un poco fuimos como recién fuimos mencionando. Hay un material de estudio que es central, que es el material que está en el aula virtual, ¿no? Que ustedes entran ahí, dice recorrido del eje, y entran como por el recorrido del eje. Y después en ese recorrido nosotros ahí les vamos indicando algunos textos para que ustedes vayan leyendo y complementando con ese material. Que uno de esos textos es la guía de estudio, que solamente van de la unidad 1, para el eje 1 va el punto 1, 2 y el 5, y después tenemos el texto de Wallerstein, que lo mencionamos, ¿no? Para ver lo de la visión crítica, y después tenemos tres textos más, uno de Lidiana Pereira, otro de Dora Sofás, y un texto de Immanuel Kant, que son los tres textos que trabajamos para caracterizar la visión estándar, ¿no? Entonces ese sería el material de estudio para el eje 1. Para el eje 2, ¿cuál es el material de estudio? También el recorrido del aula virtual, y solamente acá el material que ustedes tienen impreso, o bueno, que está ese compiladito que yo les dejé una vez en el foro, de textos, no vamos a ver ningún material de eso, solo vamos a ver lo que está en el aula y la guía de estudio, que también está colgada en el aula, la pueden bajar desde ahí, y vamos a ver la unidad 2, de la unidad 2 el punto 1 y 2, ¿no? Que es donde tenemos las definiciones de epistemología, qué se entiende por epistemología, qué es la ciencia, qué es los tipos de ciencia, y los problemas epistemológicos, que eso está principalmente desarrollado en el recorrido, ¿no? Que ahí hay un material, que es como una especie de presentación, tipo PowerPoint, que ustedes pueden ir pasando, y ahí lo van a ver. ¿No? Eso sería como el material. Yo después les puedo colgar como esta presentación, la puedo poner en el aula, de todos modos, la videoconferencia va a quedar grabada, así que si después quieren repasar, pueden repasar. Una de las... Ahí vuelvo. Ah, ya aparecieron varias. Hola. Hay algunas caras. Una de las preguntas que habían hecho, y era algo que yo quería poner ahí en la film, y después el film me olvidé, que es las características que tiene el parcial. En el parcial, tenemos como dos partes. Una primera parte, que son ocho multiple choice, ¿no? Son preguntas multiple choice, que valen cinco puntos cada una, así que todo eso suma 40 puntos, y después tenemos una segunda parte, que son preguntas para desarrollar. En realidad, hay una pregunta para desarrollar, más amplia, que esa pregunta vale 40 puntos, un puntaje importante, y una pregunta que en realidad es un verdadero o falso, que lo tienen que fundamentar. Sea verdadero o sea falso, tienen que fundamentar. Así que, esa sería como la estructura del examen. Piensen que, como tengo dos preguntas que necesitan de argumentación, una un poco más breve y más acotada, la otra un desarrollo más importante, y todo eso suma 60 puntos, piensen que es importante que ustedes puedan, digamos, hacer ese desarrollo, porque es central para poder aprobar el parcial, porque teniendo todos los choice bien, ni siquiera llegan a tener 50 puntos, ¿no? Esa sería la metodología. No sé si alguien tiene como alguna pregunta por acá, lo que pueden hacer también, que no sé si la Bani les dijo, que pueden levantar la mano, si alguien quiere como levantar la mano, puede levantar la mano, y le podemos poner audio en el micrófono, y si no, espérenme que repaso yo acá las preguntas que tenían, que hacían en el modelía del parcial, decía alguno, que ahí ya lo explicamos, ¿no? Acá no se entendía, no sé si quieren que repita como algo de lo que dije, y acá un compañero pregunta por el texto de Liliana Pereira, los materiales que yo mencioné, digamos, lo que nosotros tenemos en digital, si ustedes entran al recorrido, van a poder ir entrando los textos, el de Liliana Pereira, no lo tenemos en digital, entonces, por lo tanto, desde el aula no pueden entrar, y eso está, como material impreso, lo pueden retirar del box de apuntes, y si no, también, nosotros, como nosotros no podemos subir, porque no tenemos permiso, estaríamos violando, en realidad violando la misma ley que violamos con la impresión, pero bueno, en definitiva no lo podemos hacer, de ponerlo colgado, directamente en el aula, lo que nosotros hemos hecho, es un compiladito, que está en un drive, y yo les he pasado, a través del foro, les he pasado el link, para poder bajarlo del drive, si hay alguien que no lo tiene, escríbanos, y avísenos, entonces, les volvemos a mandar, pueden escribir por el foro, y nosotros les podemos volver a mandar de nuevo el compilado, lo que nosotros mandamos no es el texto en particular que cada uno le falte, mandamos el compilado, lo que tenemos es el compilado de todo el material, y si acá, ah, vale, sos vos la que está respondiendo, tenemos el compilado de todo el material, y lo que podemos hacer es mandarle ese link, para que ustedes ahí lo bajen, y después lo impriman, o lo lean desde ahí. No sé si alguien tiene como alguna... Ahí Cari está pidiendo Magui, si podés repasar, si podés comentar un poquito de nuevo. No se te escuchaba, ¿no me escuchás? Ahí. Hola, hola. Ahí está. ¿Hola? ¿Ahí me escuchás? No. ¿Hola? ¿Me escuchan? ¿Hola? Yo por lo menos no escucho. ¿No me escuchás? Bueno, ahí te escribo por el chat. Ahí dicen que van del link. Bueno, yo les vuelvo a poner, pongo un anuncio ahí en el foro administrativo, donde les pongo el link, como para recordárselos, y ahí Martín, que es el que pregunta, lo tiene como para bajar. ¿Ahí me escuchás? Ah, acá la Bane me dice que pedían que explicara de nuevo lo de la visión crítica y lo de la visión estándar, ¿no? Hay una recomendación que yo les hago para el estudio de lo de la visión crítica y la visión estándar, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bien. Una cuestión que a mí me parece que es importante como para poder entender esa diferenciación, es que ustedes, ah, esperen que tengo preparado acá para justo, para mostrarle, en el aula virtual, lo que yo les decía del recorrido, si ustedes entran al recorrido, ven, no me ven a mí, sino que están viendo el aula virtual. Si ustedes entran al aula virtual, lo primero, y entran al recorrido del eje 1, se van a encontrar como con una presentación, que fue más o menos lo que yo dije, seguramente que habrá alguna otra cosa también más interesante, bueno, un audio que también yo grabé un poco orientando al trabajo con el material, y ustedes ahí lo que se van a encontrar es con este material de los barquitos, que es un material que les permite ir como navegando por como distintos puertos, que justamente lo que hacen es esto, es trabajar esa diferenciación entre la visión crítica y la visión estándar, ¿no? Cada uno de los puertos que tenemos acá, este primero que se llama el punto desarpado, bueno, primero si ustedes entran acá, ahí tienen como una serie de pistas para navegar, pero bueno, para el que quiera hacer como, para que sea como una cosa más libre. El primer, como que el primer puerto, el primer barquito, lo que trabaja es sobre la modernidad, ¿qué es la modernidad? En el segundo se trata sobre las lecturas históricas, digamos, cómo leo la historia, y cómo cada una de estas perspectivas tiene una manera distinta de abordar la historia, porque las dos perspectivas son perspectivas que trabajan desde la historia, ¿no? No porque la visión estándar haga como ese gran recorrido en material de estudio es la que trabaja la historia, no, Wallerstein también es puramente histórico el planteo de Wallerstein, pero Wallerstein hace otro abordaje de la historia. Y en el tercer barco, que dice Puerto 2 en realidad, lo que tienen son algunas pautas vinculadas al surgimiento y el sentido de las ciencias sociales. El cuarto barco es sobre América Latina, que nosotros no es un tema que trabajemos. El leer, si están como con ganas, pueden ver lo que está ahí, además hay un documental y todo, que está muy bueno del movimiento campesino, se los recomiendo para que lo miren, pero, digo, no es un tema que entre, ¿no? Ustedes piensen que esto, cuando yo les digo el material, el estudio del aula virtual, estamos hablando de... es material, nosotros entramos en esa... diferenciación, en el caso de la visión... discusión, una idea de que entiendo, entiendo el estudio, de qué manera lo entiendo, ¿no? En el caso de la visión estándar, ¿no? Eso no significa que algunos puntos se crucen, ni que tengan... vamos a... autores que nos parece importante, y mil dos grandes discursos, ¿no? En el... No. 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 Gracias. La idea de lo histórico como un devenir, como una sucesión de hechos, y como un progreso de hechos. De ahí que la modernidad sea leída como ese momento histórico de progreso de la sociedad y de avance de la sociedad, y en conjunto con eso de avance del conocimiento. Por lo tanto, cuando llego al siglo XVIII, y posteriormente al siglo XIX, cuando las ciencias sociales se consolidan como ciencias, para la visión a estándar ese surgimiento va a tener que ver con ese propio avance y progreso de la ciencia y de la historia, y del devenir del hombre, de cómo el hombre va posponiéndose en ese recorrido histórico y tomando protagonismo. En el caso de la visión crítica, Wallerstein, el autor que nosotros trabajamos en particular, lo que va a plantear es cómo la modernidad y el surgimiento de las ciencias sociales está centrado en el desarrollo del sistema capitalista. Y por eso, en uno de los elementos donde va a poner énfasis va a ser en quienes conducen ese desarrollo del sistema capitalista. Y ahí aparece con fuerza la ideología liberal. Y entonces, por lo tanto, las ciencias sociales, no es que Wallerstein esté negando ese avance de la historia, ese avance de la sociedad, que llega al siglo XVIII con un capitalismo industrial y la revolución industrial, y que también llega con todo un desarrollo. Parece que se me corta... ¿Vani, puede ser que se corte un poco internet, no? Sí, por eso a lo mejor a algunos se les corta a lo mejor cuando me escuchan. Y, digo, lo que decía es que Wallerstein no es que está negando ese recorrido histórico, pero sí Wallerstein lo que está haciendo es marcando un punto de ruptura, o un punto significativo en la historia que genera una transformación en la sociedad, ¿no? Para él ese punto va a ser la Revolución Francesa, porque la Revolución Francesa va a dar como resultado el triunfo de la ideología liberal, y que el triunfo de la ideología liberal no es que ahora son todos liberales, sino que los liberales van a pasar a controlar el Estado, a controlar las instituciones de la sociedad, y entre esos a controlar también el desarrollo de las ciencias, ¿no? Y de ahí que ese proceso de institucionalización tenga características que las va a marcar ese liberalismo, ¿no? Esa división entre disciplinas, como lo dice bien lo explica Wallerstein, tiene que ver con una mirada de los liberales en relación a cómo se organiza el mundo. Y entonces, por lo tanto, lo que hago es una separación en disciplinas en función de cómo entiendo que funcionan esas esferas de la sociedad y que entiendo que pueden tener un funcionamiento relativamente autónomo es una de otra, y que por lo tanto también puede estudiarlas de manera autónoma. Esas son las claves para poder pensar lo de Wallerstein. Es muy diferente el planteo que nosotros vamos a seguir de la visión estándar, ¿no? Que esa visión estándar lo que va a hacer es una cosa como más, digamos, va a ser una mirada y una lectura armoniosa de la historia, y por lo tanto una mirada del surgimiento de las ciencias sociales también en términos de desarmonía, ¿no? Ustedes podríamos decirnos, bueno, las ciencias sociales también surgen porque el siglo XVIII, el siglo XIX, aparecen muchos problemas vinculados al funcionamiento del sistema capitalista. Sí, claro, por supuesto, aparecen problemas y aparecen transformaciones en la sociedad que son necesarias estudiarlas para poder gobernarlas, como dice Wallerstein, ¿no? Pero por lo menos para poder ver de qué manera la sociedad se hace cargo de sí en esas nuevas condiciones que ha traído el desarrollo del capitalismo industrial, ¿no? Las ciencias sociales surgen para dar respuesta a eso, pero es posible ese surgimiento de la ciencia social a partir de una mirada, digamos, para la visión estándar, de una mirada con cierta armonía de eso. Esto sucede por el avance que la propia sociedad y las transformaciones que la propia sociedad se va dando en el tiempo, ¿no? No sé, yo digo se entiende, pero nadie me responde, espero que se entienda. No sé si alguien tiene como, en relación a eso, como alguna pregunta como particular, porque por ahí yo fui hablando de una cosa y otra, y a lo mejor mezclé como algunas cuestiones. Pero como recomendación para el estudio, eso está puesto también en un audio que está acá en el aula virtual, que está previo a esto de los barquitos, en este audio, que es importante que ustedes justamente vayan navegando en este material y vayan complementando con los materiales de estudio, ¿no? Eso les va a permitir como ir construyendo, porque justamente esto, esta página de los barquitos, es una página que trata de sintetizar las ideas centrales y de desarrollar algunas cositas o atraer algunas cosas que por ahí no quedan como tan claras en la lectura que hagan de los materiales individuales, ¿no? Pero por supuesto que ahí no está todo, es importante que ustedes puedan profundizar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la visión crítica hay varias indicaciones, y después si ustedes siguen avanzando en el recorrido, después por fuera de los barquitos, lo que se van a encontrar es con algunas pautas, ¿no? De lectura y algunos desarrollos, un poco esto que yo estuve recién hablando, de Wallerstein, pero bueno, es importante que ustedes lean Wallerstein, lo trabajen, vuelvan de nuevo al aula virtual, ¿no? Ven esta parte donde hablan sobre la visión crítica. Por ejemplo, revisen a qué nos referimos cuando nos referimos a una visión crítica, porque también eso es importante tenerlo como referencia para poder entender qué está diciendo Wallerstein en términos de crítica, ¿no? Esto de cómo la crítica tiene que ver con plantear una otra manera de explicar ese desarrollo, esa modernidad y ese proceso de surgimiento de las ciencias sociales, ¿no? Entonces ahí es importante que ustedes, bueno, que eso está acá en esta partecita, me parece, ¿por qué pensar en la crítica desde una mirada histórica? Ah, no, en esta parte. Me parece que es, a ver, déjenme ver que ya me perdí, acá está lo de Wallerstein. Esto, ¿por qué hablamos de una visión crítica? Entonces es importante que revisen eso, porque también eso nos permite entender el concepto de impensar y repensar, que yo no lo nombré acá, pero que quienes hicieron el trabajo práctico, uno de los puntos que nosotros trabajábamos en ese práctico, era esta distinción entre impensar y repensar, justamente porque Wallerstein lo que está haciendo es como una apuesta a poder decir otras cosas en relación a este proceso de surgimiento de las ciencias sociales, y a partir de ahí poder pensar otro tipo de conocimiento social para poder dar respuestas a los problemas de nuestro tiempo, ¿no? Y entonces Wallerstein entiende que, primero que todo, es necesario entender cómo surge ese, digo, de ahí que nosotros tomamos este texto, este capitulito, ¿no? Cómo surge ese conocimiento científico en las ciencias sociales, cuál es ese proceso histórico, institucional, qué rol ocupa el Estado, qué rol ocupa las ideologías, ¿no? En ese proceso, porque ahí está la clave de su mirada crítica, porque justamente él lo que va a hacer va a ser marcar dos o tres cuestiones que apuntan a criticar el planteo de la visión estándar, ¿no? Nosotros, hay una parte de cita que está acá abajo, que nosotros pusimos unas citas de Wallerstein acá, recuperando el concepto de crítica, ¿no? Y por ejemplo esto, Wallerstein dice, las ideologías no son simples cosmovisiones del mundo, ¿no? Entonces, primero, las ideologías tienen un papel central en esas transformaciones y en cómo surgen las ciencias sociales. No es solo un grupo de personas que piensa, que tienen cierta mirada del mundo, cierta apreciación del mundo. Son un grupo de personas que se consolidan en el poder y a partir de ahí pueden generar transformaciones que son centrales para el funcionamiento de... Son centrales en ese sistema capitalista, en esa sociedad francesa y también en la sociedad inglesa, pensemos, ¿no? En esa sociedad europea, ¿no? Para ese momento, para el siglo XIX. Y después la otra, ¿qué es esto? Las ciencias sociales no son simple pensamiento social. La visión estándar un poco separa desde esa idea de que las ciencias sociales tienen que ver con ese avance de las ciencias, ¿no? Un poco ahí, esa cita que hace Wallerstein ahí, no la voy a leer, leanla después ustedes, que un poco lo que busca es esto, es decir, bueno, cómo el pensamiento social tiene que ver con un desarrollo de distintos... O sea, Adam Smith, como el pensador de la economía, y que logra encontrar las claves de funcionamiento de ese sistema capitalista, está bien, Adam Smith, digo, lo podemos pensar en esos términos, o podemos pensar cómo Adam Smith es producto de un momento histórico particular y con fuertes influencias de esa ideología liberal. Entonces, por lo tanto, Adam Smith va a entender la economía de cierta manera, y va a mirar la economía de cierta manera, ¿no? Por eso, no es simple pensamiento social, sino es una estructura institucional, que es lo que Wallerstein denomina ciencias sociales, que se construye de la mano de la ideología liberal, ¿no? Ahí están las claves de esa visión crítica que hace Wallerstein, ¿no? Bueno, no sé, si los marie o no, no sé si alguien... Bueno, y este videíto, ahora ya que salió, lo promociono, para que lo vean en el material, este videíto, un poco lo que... Si bien es un videíto que habla del poder de los medios, y influencia de los medios, justamente, este filósofo, que se llama Darius Tranraiber, que por ahí a lo mejor lo conocen, porque también hace teatro y algunas otras cosas de filosofía, justamente lo que hace es poner en cuestión esa idea de lo normal, ¿no? Y cómo esa idea de normalidad, y de normalidad, y de cómo es la idea de que el cambio es un cambio normal, él lo piensa en nuestro tiempo, en nuestro país, ¿no? Tiene que ver con un poder que ejercen diferentes instituciones, ¿no? Para el momento que nosotros miramos, que es en el surgimiento de las ciencias sociales, esas instituciones van a ser las ideologías, pero el poder lo va a ejercer la ideología liberal, las ciencias sociales, ¿no? En cómo se da ese proceso de institucionalización de las ciencias sociales, y bueno, y la otra institución que Wallerstein menciona, que nosotros por ahí no actualizamos como tanto, pero que también es importante los movimientos sociales, porque es esa institución disruptiva, que frente a ciertos problemas va a tensionar al Estado, o va a tensionar a la propia sociedad para poder generar cambios, ¿no? Y para también disputar en la agenda pública de la que se nutren las ciencias sociales para sus estudios, ¿no? Bueno, acá vuelvo. Bueno, creo que hay varias preguntas, no sé, a ver. Ahí Cari te está preguntando, no sabría el nombre del estudiante, si puede tomar como ejemplo los trabajos prácticos. que aparecen en el final del eje, no entiendo, a ver, los trabajos prácticos... No sé qué sería. Del libro, ah, de la guía de estudio, sería. Sí, esos son, digo, nosotros no los trabajamos esos prácticos, porque ustedes piensen que esa guía de estudio se elaboró cuando arrancó la materia, y entonces ahí se elaboraron algunas actividades que se trabajaban en distancia, y también se trabajaban en el presidencial alguna de esas. Nosotros, bueno, en el dictado tomamos como otras decisiones, y nos hemos salido un poco de la guía de estudio, que es una guía que tal vez habría como que reelaborarla. De todos modos, son ejercicios que están buenos. Sí hay un ejercicio que yo les recomendaría para la lectura del texto de Khan, que revisen la actividad que está ahí en el libro para trabajar el texto de Khan, porque es importante, porque marca, hay dos o tres puntos, para que ustedes puedan tener de referencia para la lectura de ese texto, que es un texto también que es complejo. Que en realidad no es un texto que nos vaya a plantear una teoría sobre la modernidad, o algo de eso, sino piensen que Khan es un pensador, es el pensador del siglo de las luces, ¿no? Y Khan va a ser el referente de las discusiones sobre justamente eso, qué es el hombre moderno, ¿no? O ese momento histórico que denominan la ilustración, ¿no? Como se llama el texto. Y justamente, y nosotros lo trabajamos a ese texto porque es un texto de la época, entonces es un texto que es interesante como para ver cuáles son las preguntas que se están haciendo en ese momento, ¿no? Ahí aparece, es un texto que aparece, nosotros lo ponemos como en la visión estándar, porque es un texto que aparece con una mirada también romántica, sobre ese momento, ¿no? Pero de todos modos es un texto muy disruptivo, digo, es un texto que en la época nosotros podríamos ubicarlo a Khan como un disruptivo, ¿no? Porque va a hacerse preguntas que nos están haciendo, y va también a plantear cruces en relación al conocimiento científico, va a ser uno de los impulsores de esos cruces, ¿no? Entre el racionalismo y el empirismo, es decir, bueno, que eso está un poco trabajado en el texto de Fas. El conocimiento, digamos, ¿de dónde deviene el conocimiento científico? ¿Cuál es la base, el sustento de ese conocimiento científico? ¿Es la razón, es el pensamiento del hombre, y la posibilidad del hombre de abstraer y poder dar explicaciones la que genera conocimiento? ¿O el que genera conocimiento es la realidad? Entonces, la realidad es la base y es el sustrato de ese conocimiento científico, ¿no? Khan justamente lo que va a hacer es plantear como esos cruces en ese conocimiento. Y de todos modos, el texto que nosotros tenemos de Khan, me fui, creo que me fui de... me fui por las ramas. El texto que nosotros tenemos de Khan, espero que no nos confunda con esto, el que nosotros tenemos de Khan en realidad no trata de explicar eso, ese cruce, sino es un texto que trata de dar cuenta de cuáles eran las discusiones que se estaban dando esos pensadores ilustrados en ese momento, ¿no? ¿Cuáles eran las preguntas que se estaban haciendo sobre el hombre? Es decir, bueno, esto que dice Khan, vivimos en una época ilustrada o en una época de ilustración. ¿Cuáles son esas cosas que pesan sobre las espaldas de los hombres y que lo someten a los hombres y no le permiten poder pensar por sí mismos? Que pensar por sí mismo sería ese ideal de la modernidad, de que el hombre pueda, a partir de su pensamiento, poder transformar el mundo. El hombre tiene una particularidad que no la tienen el resto de los habitantes del planeta, que es que pueden pensar. Los animales no pueden pensar. Después vamos a tener más adelante otras discusiones sobre eso. Entonces, el hombre puede pensar. Hasta ese momento, el hombre ese pensamiento lo tenía restringido, estaba sometido por la iglesia, por las estructuras monárquicas, ¿no? De gobierno, por las propias estructuras sociales. Ni hablemos, si pensamos en el rol de la mujer en ese momento, ¿no? Entonces, Khan es alguien que puede pensar, porque es alguien que fue a la universidad, ¿no? Que puede tener una formación, y que entonces empieza a hacerse preguntas sobre esa posibilidad, de que el hombre pueda hacer un ejercicio de ese razonamiento. Pero no el del pensar, digo, todos los hombres piensan, pero en definitiva piensan sometidos o en la inacción. Que los hombres puedan pensar y que el pensar sea liberador, y que sea transformador de esa sociedad. Pero sea transformador dentro de las pautas de funcionamiento de esa sociedad también, ¿no? Por eso ahí Khan distingue los distintos usos de esa razón, ¿no? Para que esa razón no atente contra la propia, el propio funcionamiento de la sociedad, ¿no? Que la sociedad pueda seguir sosteniéndose como tal, ¿no? Que no, en definitiva, que no se vaya todo al diablo. Sería como una cosa así, en criollo. No, entonces, este texto está ahí como para poder meterse en la época, ¿no? Y poder pensar algunas claves en relación a ese siglo, que es un siglo central, para que después se dé, digamos, el surgimiento de las ciencias sociales no tiene que ver simplemente con que aparecen las universidades, las ciencias sociales en las universidades, sino tiene que ver con todo un proceso de discusión y de producción de, definitiva producción de conocimiento más filosófico sobre esto, ¿no? Sobre qué tipo de conocimiento, qué manera de pensar, cuál es el rol del hombre, cuál es el rol del hombre en esa sociedad, ¿no? Todas esas preguntas que se hace Khanheim, ¿no? No sé si alguien más... Ah, todo esto venía por el ejercicio de la guía de estudio. Revísenlo, nos viene bien. El enfoque naturalista y el interpretativista. A ver. Sí, eso, hay alguien pregunta, o alguien en realidad medio que responde con una pregunta de que eso va en el segundo parcial. Sí, pensemos que... Nosotros vamos a partir como de una base de distinción para el enfoque naturalista y el interpretativista desde los problemas epistemológicos. No nos vamos a meter en las características particulares de cada una de estas perspectivas. De todos modos, es importante que ustedes tengan como algunas referencias de eso porque les va a ayudar a entender los problemas epistemológicos, ¿no? Primer problema epistemológico que nosotros tenemos, que es el de... la unidad epistémica. Acá les vuelvo a poner el aula virtual para que vean en qué material es importante que... cuál es el material importante del aula para que ustedes puedan trabajar ese tema. El primer problema epistemológico que nosotros vemos es el de la unidad epistémica. ¿Cuál es la discusión sobre la unidad epistémica? Esto. Si hay una unidad en la manera de producir conocimiento en las ciencias sociales que en las ciencias naturales. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esta historia de las ciencias. Las que surgen son las ciencias naturales, primero las que desarrollan un conocimiento científico, que van desarrollando maneras de producir ese conocimiento científico, son las ciencias naturales. Ayudados, por supuesto, en las discusiones de la filosofía, de Karl, todos esos tipos no eran filósofos, no eran matemáticos. Bueno, a lo mejor sí, también eran medios matemáticos, pero digo, es como medio difícil pensar las ciencias en ese momento, pero no eran Galileo, no eran los tipos que estaban como en la producción fina de ese conocimiento, de las leyes, del funcionamiento de las leyes de las naturales. Miren, déjenme que avance un poquito, porque tengo que, ah, estoy haciendo algo que no debería hacer, que es irme hasta el final, porque tengo una manera de hacerlo más rápido, pero bueno, ya estamos. Ahí en la segunda página de este recorrido, lo que lo que se van a encontrar ahí ustedes es como una presentación que está un poco desarrollado también acá, pero por ahí la presentación está buena, como para desde ahí, que es esta. Bueno, ahí justamente están los problemas epistemológicos, que esto es lo que quisimos los otros días en la tutoría, poner, y teníamos estas letras grisesitas que no nos dejaban ver nada. ¿No? Entonces, el primer problema epistemológico es la gran discusión, el gran abreaguas entre el positivismo y el interpretativismo, porque significa, sí, preguntarse de qué manera voy a estudiar los fenómenos sociales, ¿no? Si lo hago de la misma manera que estudio los fenómenos naturales. Pensemos que esta discusión de la unidad epistémica no significa que los positivistas, los sociólogos, economistas, positivistas, están pensando en que los fenómenos sociales funcionan como, digamos, son iguales a los naturales. Tienen características distintas, ¿no? No hace falta que yo me ponga a explicar acá la diferencia entre la naturaleza y la sociedad. Digo, eso se entiende. La cuestión tiene que ver en cómo abordo mi objeto de estudio, ¿no? Entonces, si bien entiendo que la sociedad tiene características distintas a la naturaleza, entiendo que la manera de poder producir conocimiento científico sobre los fenómenos sociales es la que utiliza la naturaleza, ¿no? La que utiliza los científicos naturales, ¿no? Y entonces, por lo tanto, voy a copiar el método, ¿no? Y ahí aparecen las características del positivismo, ¿no? ¿Cuál es ese método que voy a copiar? Bueno, voy en alguno de los textos, que eso sirva para el segundo parcel, ¿no? Bueno, es como que hay un modelo de cientificidad que es el modelo de la física, y entonces lo que tengo que buscar es ver la manera en la que puedo medir, ¿no? Esos fenómenos sociales. Y además, también, lo que sí me va a interesar, este método, que es un único método, ¿no? Que por eso nosotros decimos que hay un monismo metodológico, este método me va a llevar a tratar de buscar las regularidades que hay, las cosas que se repiten en la sociedad, porque esas son las cosas relevantes, ¿no? Eso es lo que va a plantear el positivismo. En el caso del interpretativismo, lo que va a plantear va a ser lo contrario, ¿no? Que acá, si entramos en este problema epistemológico, si entramos en este problema epistemológico, a ver si me pasa, me parece que no, me parece que pasa de otra manera, ¿no? Entonces, ahí tenemos, cuando se plantea que hay unidad epistémica, que va a ser el positivismo y que va a plantear que hay unidad epistémica, o si planteo que hay pluralidad epistémica, quiere decir que hay distintas maneras de abordar mis objetos de estudio, esos fenómenos sociales, y que va a depender de las características de esos fenómenos, de la perspectiva teórica que yo aborde, ¿no? De la disciplina desde la que trabaje, y entonces, por lo tanto, esa disciplina, por esa disciplina voy a estar mirando distintas cuestiones de ese objeto de estudio, ¿no? Entonces, por lo tanto, la discusión es si existe unidad o no existe unidad, y si no existe unidad, en realidad, lo que se plantea es que hay pluralidad epistémica, que hay distintos procesos, distintos métodos de poder producir conocimiento, que no hay un único método y que ese método es el método científico de las ciencias naturales, sino que es posible pensar en otros métodos que también son rigurosos, que también se siguen de pautas concretas para la producción de ese conocimiento, reconocimiento, pero que no es el positivismo, no es buscar esta repetición de cosas y esta regularidad, sino es poder comprender los significados, eso va a decir interpretativismo, comprender los significados de esos fenómenos sociales, poder abordarlos desde otro lugar, poder encontrar la riqueza de las particularidades de esos fenómenos sociales, ¿no? De todos modos, digo, eso, digo, nosotros, lo que vamos a trabajar para este parcial van a ser solo los problemas, entonces, no vamos a entrar como en lo fino de las características, si bien por ahí, si hay alguien que estuvo en la tutoría de los otros días, fuimos como bastante también avanzando sobre las características, porque en definitiva la tutoría era una tutoría sobre el eje completo, ¿no? Pero lo bueno es que eso nos ayuda también a comprender mejor los problemas, ¿no? Que hagamos como este corte y digamos que en definitiva tiene que ser, el corte que nosotros hacemos tiene que ver con una cuestión temporal, digamos, tenemos que tomar el parcial más o menos en un cierto momento y entonces, bueno, decidimos hacer un corte posible de trabajar en el parcial. Y el segundo problema epistemológico que también diferencia esto entre positivismo interpretativismo es el de las relaciones entre las condiciones de producción y las teorías científicas. ¿A qué se refiere este problema? Justamente a esto, ¿cuál es la relación que se produce en ese proceso de producir conocimiento y la teoría que se genera? En el caso del positivismo, el positivismo, su método, esa unidad, ese método, un único método que se sigue de las ciencias naturales, es un método que garantiza a partir de la rigurosidad que tiene, la supuesta rigurosidad que tiene ese método, garantiza que el investigador no influya sobre su objeto de estudio, que simplemente lo que haga sea relevar lo que sucede en la sociedad y a partir de ahí producir una teoría. Y entonces, por lo tanto, el positivista estaría creando una relación de exterioridad, ¿no? Por un lado está el investigador y por otro lado está mi objeto de estudio. Y el investigador lo único que hace es poder, mide ese objeto de estudio, pero no lo transforma, ¿no? Entonces, las teorías científicas van a ser teorías científicas objetivas y por lo tanto también neutrales, porque ese investigador lo que va a hacer es mostrar lo que se repite. En el caso del interpretativismo, el interpretativismo se va a parar en otro lugar y va a decir, no, no es posible, el investigador es un ser social también, es un hombre que en su proceso de investigación por la complejidad que tiene la sociedad y por las características que tiene la sociedad, que son hombres con los que en ese proceso de investigación interactúa, ese individuo construye sus teorías o construye sus análisis a partir de una relación que se construye con el objeto que investiga, con ese fenómeno, con los sujetos.